Orilla entre la noche, las luces frías, el reloj despertador que no se calma y alumbra tierno en las horas de las dos de la mañana rellenando a tus hombros de Cristo y ratas van rollendo tu razón y desarman tu cabeza porque te sobra un colchón y mil litros de cero Hoy te guío al sueño y no lo mata el empeño, el día se va ni la congoja y se hacen ríos fantasmas que no esperan ni se enojan rematando tu cordural que somos tú Y ese dolor que tiene clavado se me viejo y oxidado con dolor de otro pasado como sol de funeral Repitiendo el sol Repitiendo el sol Roto cuando yo Soy de obra Aquí en día victoria Y vete por favor Música 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 Gracias por ver el video.